Estamos como estamos, por eso nunca progresamos La financiera Vamos a enumerarlas rápidamente Las que dijiste, la financiera La política electoral La de transparencia La de anticorrupción, que algunas están por salir Pero ya están casi todas procesadas Dentro de la política La autonomía de la nueva fiscalía Está también Lo de la ley general de contralidad gubernamental La de endeudamiento de los estados Y por supuesto La fiscal y la energética Y seguramente se me fueron algunas Yo no creo que haya habido un presidente tan reformista La de telecomunicación Por supuesto, la de este sector Déjame decirte, en relación con eso Que esto es algo que le interesa a nuestra audiencia Y a los que aquí trabajamos, porque de esto vivimos Que el Instituto Federal de Telecomunicaciones Ya aprobó los lineamientos Que deberán seguir Las empresas interesadas En participar en el proceso De licitación de las nuevas cadenas De televisión, es decir, ya aprobaron el programa ¿Cómo lo van a hacer? Ya está escrito Ahora viene el hacer Bueno, déjame arrancar con eso Que es muy buena noticia Y es muy importante Y hagamos nuestra vaquita A ver si nos toca algo, ¿no? Una cadenita Una cadenita Se me acabó la cadenita Se me cayó la cadenita Pero mira, el gran problema que va a tener el sector Y es quizá Como lo encadenamos con tu pregunta original Es que se hicieron tantas cosas Tantas De tanto calado Algunas en exceso Yo diría el caso de las telecomunicaciones Y no se han completado Sin una ley secundaria ¿Cómo está interpretando el instituto La constitución Y los transitorios que la definen? Pues puede ser discutible por los afectados Se presta Al no tener el marco Completo y bien definido en la secundaria Aunque ellos tienen la obligación legal De empezarlo a hacer Porque en la transición En el transitorio había una serie de plazos Incluido este No tienen la ley secundaria Para darle el contenido Y el soporte suficiente Entonces Primer gran problema de este año En el reformatorio Es que Es tanto Lo que se echaron al estómago Los legisladores Que no lo acabaron de digerir Entonces hay muchísimos cabos sueltos Y el gran reto Del siguiente año Para este gobierno Y para los legisladores En un sentido va a ser Uno Las leyes secundarias Y dos Poner en práctica Todas las nuevas definiciones De política pública De política electoral De derechos humanos inclusive Que se desprenden De todo este gran paquete de reforma Lo que viene Vamos a decir La reforma energética Que discutías también Con el senador Penchina Lo hecho hasta ahora es lo fácil Políticamente muy complicado Pero es lo fácil Son 30 páginas La ley secundaria Pues es complicadón Pero sigue siendo fácil Lo difícil es Que Pemex reaccione Esta nueva ley Que se haga el primer contrato Que se haga un nuevo mecanismo Para fijar el precio de la gasolina Para que realmente se pueda abrir A la libre importación De combustibles Que se reforme Pemex Para que pueda enfrentar De forma adecuada La competencia En petroquímica Refinación Ductos Que se separe de Pemex Este nuevo sistema De ductos Te lo pongo de este modo No acabamos nunca Pemex El gran monstruo de Pemex La empresa parestatal Por antonomasia Mandaba Gobernaba Hacía Deshacía Subía Bajaba Porque la constitución La tenía confinada Te voy a corregir No mandaba Pemex Mandaba el sindicato Bueno el sindicato Bueno estás peor que yo Bueno No es que no he terminado Y la Secretaría de Energía Era de cartón Era de papel El director de Pemex Estaba por encima Del Aunque al mismo tiempo Si le preguntas a Pemex Te decían No mandaba yo Mandaba la Secretaría de Hacienda Si claro Entonces era un régimen disfuncional Ahí te va como queda con la reforma Hasta donde le voy entendido Porque es complicado La Secretaría de Energía Agarra fuerza Mucha mayor fuerza De la que nunca ha tenido Y se convierte En la normadora De toda la estrategia De política energética nacional Punto Más que normadora Implementadora Bueno A través de Las paraestatales De las comisiones Y de las comisiones Va a haber una comisión nacional Reguladora Ya hay una de energía Una comisión nacional De hidrocarburos Que existen Que es la que va a manejar El fondo petrolero El fondo Junto con el Banco de México Es más bien el Banco Pero lo más Eso va a venir cuando haya dinero Lo primero es Determinar Primer gran paso Pero un gran paso Que tiene que determinar En política energética En política energética ¿Qué? ¿Qué se va a quedar Pemex y qué no? La famosa ronda cero Que platicábamos muy rápido aquí La semana pasada ¿Qué es la ronda cero? Por una sola ocasión Antes de que La comisión de hidrocarburos Empiece a asignar Con las reglas Que hay que determinar Contratos Como sea Son cuatro o cinco posibilidades Sí Licencias Antes Pemex puede decir Esto es mío ¿Por qué? Va a mano Va a mano Va a mano Porque ya le metí dinero Ya hice la exploración Ya sé por dónde anda el crudo Y tiene que mostrarle A la comisión Que tiene Las capacidades Para resolverlo Y explotarlo En lo siguiente Si recuerdo bien Tres años Y si no Se revierte para el Estado Eso Solo esa decisión Nunca la había tenido La Secretaría de Energía Nunca Nunca Bueno Ahora la va a tener De acuerdo con la constitución Exacto No es la voluntad De un presidente No Es la constitución La voluntad Que el pueblo mexicano Se da a través de la constitución Por ser cursi como cardona Punto Entonces Claro Ya ves Sobre todo en Navidad Bueno La Secretaría de Energía Dicta la política Pública En materia energética Que se va a hacer Que va a hacer Pemex Que van a hacer los inversionistas Del capital privado Que vengan a Los que quieran invertir en petróleos Tendrán que pasar primero Por la Secretaría de Energía Y proponer su proyecto De De coinversión O de regulación O de contrato De hecho es un poco distinto La Secretaría va a decir Esto es lo que voy a Con lo que voy a empezar Este pedazo Con estas reglas Los inversionistas Van a proponer Para ese pedazo Con estas reglas Yo te lo haría De tal forma Entonces la Secretaría Cacha esta propuesta Y se la pasa A la Secretaría de Hacienda Para que la Secretaría De Hacienda Calibre Que es calibrar Cuanto les vamos a cobrar A estos que van a invertir Por este proyecto Cuanto debe ser La utilidad Que le quede al país Todo esto transparente Supuestamente Hay una cláusula En principio De transparencia Exacto Entonces Los jugadores Cambiaron Cambiaron No solo es que Pemex Ya no es el único jugador Sino que las entidades públicas Que antes Tienen una relación Muy complicada Energía Pues era un dato Hacienda Era un gran controlador Pero Pemex Acaba haciendo lo que quería Hoy ese juego Ya no se va a poder hacer Y como decíamos No era Pemex Eran el sindicato Y los intereses Que rodean a Pemex Y ahora Pemex Tendrá que También Tendrá que Ser regida Normada Estrictamente En su operación Por la Porque es la parestatal Que va a tener que entrar En competencia Y ahora es En productividad Exacto Ahora va a ser claro Porque así Energía va a decir Oye Pemex Tú me estás haciendo esto A tal precio Y este señor Que viene de Rusia O de Noruega O de Gran Bretaña Me lo hace en este precio Puedes competir O no puedes competir Eso es por lo que En Pemex No querían Pero yo lo que Creo que es muy Y el sindicato Menos Lo que veo muy positivo Es un director de Pemex Que lo quiere hacer No es un director Que está en la defensiva Es un director Que se da cuenta Que es una oportunidad Para Pemex Si uno ve La evolución De las dos empresas estatales De los dos países Hermanos Que hicieron esto Hace muchos años Brasil Con Petrobras Y Colombia Con Ecopetrol Estas dos empresas Que antes eran monopólicas Hoy con la apertura Son más fuertes que antes ¿Por qué? Porque la competencia Le permite al director Ser mucho más fuerte Con los intereses internos Para que puedan competir En costos Y en estructura Y en fin Mucho tendremos que hablar De esto Para irlo desgranando Esto fue una reforma Pepe Empezamos con el año Del reformatorio Habría que hacer Un análisis parecido De casi todas Pero se nos atraviesan Las posadas El Torito La Vaquita Y el Puente Guadalupe Reyes Así que nos vemos Afortunadamente 15 días Exactamente Gracias Carlos Feliz Navidad Igualmente Feliz año El doctor Elizondo Mayer Serra Por eso estamos como estamos Para que le vayamos entendiendo